El Día de la Danza. Sí, estamos celebrando el Día Internacional de la Danza, que es hoy 29 de abril. ¿Y cuál es la idea? ¿Qué es lo que van a hacer? La idea es festejar el Día Internacional de la Danza, con este pequeño flashmob que hacemos de un pericón nacional, pero también apoyar la presentación nuevamente del proyecto de Ley de Danza. Bien, y además, ¿este material dónde se va a ver? Este material se va a mandar a Buenos Aires, a la gente que trabaja con la Ley Nacional de Danza para que vaya a un archivo, y también se va a mandar a la CID UNESCO, con sede en París, de la cual este año soy miembro, por los festejos del Día de la Danza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!